hoy cocinamos ropa vieja de cochinillo pues muy buenas a todos estáis viendo por aquí como os comentaba en la compra habíamos comprado medio tostón y pues eso como siempre hemos intentado me ha costado un poco nos lo hemos comido tranquilamente pero he guardado esa partecita pues para explicarlos para explicaros una de esas recetas que quizás sean un pelín más desconocidas una receta muy típica de la cocina canaria de la cocina cubana de la cocina pues eso de un poquito más allá por aquí los garbancitos veis el tostón de esta especie de jugo oscuro de fondo que simplemente son los restos pues todo eso que nos queda en la bandeja cuando asamos el cochinillo pues simplemente le ponemos un poquito de agua pues eso para desplazar un poco y lo colamos para evitar esas impurezas entonces tenemos aquí todo el sabor del tostón concentrado ya que lo vamos a añadir a seguir somos de garbanzos que aún así tienen tienen su caldito de haberse cocinado todo esto pues pues es una es una de las recetas típicas típicas pero es ese girito de cocina de aprovechamiento pues nosotros utilizando utilizando el tostón entonces si queréis os presento el resto el resto de los ingredientes que son un poquito de cebolla que la vamos a la vamos a sofreír pimiento rojo y pimiento verde que lo tengo por aquí los tengo picaditos y hay un poco mezclados tomate rallado como siempre tomate natural un pelín de vino blanco y nos vamos rápidamente a la otra parte además de nuestro virgen extra que siempre cualquier receta tiene que tiene que llevarlo pues nos vamos a la parte un poquito también como os comentaba en la compra más exótica que vamos a especiar pues esto esta ropa vieja que aún no os he dicho cómo se llamaba esto es una ropa vieja y lo que vamos a hacer es especiar la yo en la en la compra pilló un poquito de jengibre que lo rallaremos pues eso para para darle un toquecito más de perfume el ajo que también utilizaremos en el sofrito que a mí me parece otro perfume por ahí súper chulo y en este caso tengo también una mezcla aquí de especias que es una mezcla que está que pues eso es una de las típicas elaboraciones es un poquito también magrebíes barroquíes y demás que son una especie de carne picada que ellos pues eso especian con mucha fuerza son son súper cañeras y luego se terminan se terminan cocinando en este caso simplemente lo que tenemos aquí son las especias para llevarnos este cochinillo o este tostón como dicen por aquí por salamanca un poquito más allá un poquito de patata también que la coceremos y todo esto va a salir un plato como os digo siempre del copón mendito así que pues eso yo creo que me voy a poner ya hacer el sofrito y demás nos trasladamos a la cocina y en un segundo veis cómo va a terminar esto porque es un prácticamente y sin prácticamente un plato que va sobre la marcha nos vamos allí que tengo todo montado ya vamos como siempre todo este tipo de elaboraciones como quien dice de aprovechamiento son recetario tradicional recetario con mucho sabor y que os va a dar muchísimas alegrías en este caso pues como siempre también os comentaba hay que arrancar con un buen sofrito un buen virgen extra en la base y su poquito de ajo como siempre en este caso sí que le añadimos un pelín más vale vamos a ser vamos a ser generosos a mí me gusta el ajo ponerlo a temperatura muy baja vale para que para que el aceite se vaya aromatizando poquito a poco y eso no nos quede no nos quede dorado ni crujiente porque incluso se nos podría quemar un poco esta elaboración va a estar luego pues el sofrito muy poquito a poco y al final se nos puede ir lentamente lentamente y cuando vemos que esto empieza a chisporrotear ya rápidamente añadimos la cebolla cebollita para adentro en este caso pues eso yo tengo el típico sofrito de siempre ajo cebolla pimientos variados y un poquito de tomate vosotros si le ganéis le queréis añadir un poquito de zanahoria incluso los que la la pongáis al cocido o esas patatas también que van en el cocido todo eso se lo podéis meter para adentro esto va a ser cuestión de un par de minutitos más que la cebolla se vaya se vaya haciendo pimientos de colores que os gusta la berenjena le podéis poner berenjena que os gusta un poquito en vez de patata le podéis añadir vamos a poner un poco más que os gusta la batata para dar un toquecito dulce también este plato se lo podéis poner que tenéis yuca yuca plátano macho luego es de la real gana vale y en el momento en que esto esté un poquito pues eso ya sudadito que vaya que vaya bajando que vaya soltando toda su humedad lo que vamos a hacer es empezar a añadir los aromáticos para que desde un principio nos peguen nos peguen ese golpetazo de sabor al al plato y que vayan soltando pues eso todo su aroma así que me dejáis aquí cocinando esto un par de minutitos más añadiéndole el tomate que vaya aprendiendo su humedad y volvemos enseguida a la que estas patatas también estén pues eso ya va un poquito a poco la estamos aquí cociendo así que es un es un segundito volvemos bueno pues este es el momento ya de decir vamos a meterle los aromáticos como os comentaba un poquito de un poquito de jengibre y la mezcla está de especias que cada uno ponga lo que quiera en su casa para jengibre lo mejor para no cargarnos mucho bueno lo voy a dejar aquí tener que haber puesto un platito es retirar un pelín con la cuchara vale la piel en este caso vamos a retirar aproximadamente lo que es medio centímetro porque si nos pasamos también el aroma el aroma que nos va a coger a colonia va a ser increíble entonces mejor que nos dé ese frescor ese picante pero pero lo justito vamos a rayar este trocito que hemos pelado vale no peleéis más de la cuenta porque si no se os va a secar para quedar como esta especie de puré húmedo y esto se va a distribuir pues eso perfectamente por por el plato y no nos va no nos lo vamos a encontrar si optáis por la otra opción que os decía de añadir un par de discos así pequeñitos lo retiráis al final porque eso desde luego que no se puede integramos el jengibre que esto va teniendo ya esos toques cítricos tan chulos y vamos con la mezcla de especias desde un principio vale añadimos una cantidad importante y esto lo que va a hacer es que se va a tostar un poquito más aquí con él con el calorcito y los sabores al final van a subir un van a subir un pelín más de todas formas si queréis un poquito más especial al final tampoco no dudéis en añadirle en añadirle un pelín más y en cuanto esto esté medio minutito aquí tostandose poquito a poco tampoco no pasaros con la potencia del fuego vale para no para no quemarlo del todo y ahora sí que ya nos vamos armando de lo que son los ingredientes principales del plato esto es un sofrito para mí perfecto un sofrito especiado pero ahora vamos a necesitar los garbancitos vamos a necesitar el cochinillo que lo vamos a añadir yo creo va a ser primero el cochinillo venga y además veis que cuando lo estaba cortando vale hemos dejado la piel por aquí aparte le retiramos pues casi todos los restos de carne y para regenerar una piel como ésta es tan sencillo como ponerla en una plancha ponerla poquito a poco pues eso con un fueguecito y al final va a coger ese mismo crujiente que teníamos al principio el cochinillo pues eso si os sobra más añadir más y os sobra menos añadir menos en este caso pues va todo para adentro dejamos que se pringue también un poquito de este sofrito y esto así pues ya es un bocadito un bocadito chulo los jugos del cochinillo vale esto es súper importante además veis que no ha añadido nada de sal desde el principio porque está este este jugo suele salir súper salado entonces al final compensamos esto lo añadimos todo y madre mía cómo huele esto esto huele a una mezcla entre asador tradicional de cochinillos y un kebab también prácticamente entonces dejamos que esto arranque el hervor pues es un par de un par de minutitos y enseguida vamos a añadir también los garbanzos con un poquito de su caldito es importante que el conjunto cueza o sea pues prácticamente eso de 10 15 minutos 20 minutos para que todos los sabores se amalgamen se se vayan uniendo entonces en cuanto yo esta patata que creo que la tengo ya y los garbanzos con un pelín de su caldo también los metemos para adentro y ahora es eso un poquito de paciencia que esto vaya burbujeando a fuego lento vale no pasaros con el con el fuego para no cargar los garbanzos que ya están cocidos y no queremos conseguir un puré de garbanzo entonces cuando esto espese no añadáis harina es mi historia rara simplemente que él que el propio la propia reducción de los caldos vaya vaya trabando y esto va a ser cuestión como os comentaba 15 minutos y lo tenemos listo voy a añadir las patatas también tengo por aquí también unas almendritas que las que las tostaré y la pasar un poquito por la salción para que coja más sabor pero vosotros a vuestro rollo un poquito de pan frito cualquier historia esto simplemente así ya es un escándalo así que cualquier cosa que le añada y siempre va a ir un pelín a mejor pero sin pasarse volvemos en un segundito bueno pues estáis viendo por aquí que este guisazo lo tenemos en ese puntito trabado que a mí me gusta cuando te lo estás comiendo dices quiero repetir y quiero repetir recordaros muy poquito más que las especias a vuestro gusto que si no es cochinillo puede ser otro tipo de carne que puede ser un poquito de pollo que puede ser cordero que podéis añadir lo que os dé la real gana siempre la cocina de aprovechamiento que a mí me gusta tanto llevarla hasta este punto y aquí hoy sí que sí vamos a volver a esas raciones contundentes tenéis por aquí la patatita las almendritas así como os digo en mira 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 escandaloso y la parte que estabas viendo por aquí le estaba dando vuelta y vuelta simplemente es eso la piel que poquito a poco veis como vuelve a crujir esto lo tenemos no le pego otro golpe porque porque me quedo con ella la mano pues esto la acabamos aquí clavadita para dar un poco de volumen en canarias y demás sobre añadir aquí un poquito de cilantro pero yo creo que las especias que lleva ya son suficientemente contundentes con lo cual esto se va a quedar aquí hoy el crujiente lo vamos a utilizar a modo de pan olvidamos el pan así que la semana que viene nos vemos creo que va a volver a sorprender plato reciclaje pero el plato renovado y que más se le puede pedir a esto yo creo que además no os digo nada pero este sábado es mi cumpleaños aceptan sobornos aceptan regalos acepta cualquier cosa nos vemos en cocina de mercado el martes que viene no me perdáis chao y